Oye Barulo, escucha Barulo, escucha con disimulo Mira que por bien tuyo yo te quiero aconsejar Mira que tu pobre vieja por mi sufrir se desvela Porque vives con aquella que te causa tanto mal Oye Barulo, mira Barulo, mira que vas cuesta abajo Y a ti te importa un comino, seguir con este relajo Que cortar será tu meta Mejor búscate un trabajo, que es malo vivir de vago No sigas enamorado de la malvada vareta Oye Barulo, aléjate de vareta Oye Barulo, aléjate de vareta Mujer malvada y coqueta, que te tiene dominado Tu madre ha abandonado, te tiene envuelto en sus treta Barulo Oye Barulo, aléjate de vareta Oye Barulo, aléjate de vareta Miguel y se va al colegio, Julito va a trabajar Tu te estas poniendo viejo, que ya no sirves para barulo Oye Barulo, aléjate de vareta Oye Barulo, aléjate de vareta Estas tan enamorado, que se te nota en los ojos Te achanta y te pone bobo Barulo, a ti te ha fregado Barulo Oye Barulo, aléjate de vareta Oye Barulo, aléjate de vareta Barulo 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 Gracias por ver el video.